Bajo las cámaras del compa Paco, sus amigos hijos de la plaza, les presentamos esto que dice la oficina y prueba de récords, déjales en mi compa Un parantal de acero, un cobrito al hombre, amargos tiempos superaré aquí los golpes Cuento las hazañas, no me preocupan las bajas, porque existe una balanza, así que ahí vuelve a levantar No cuiden lo ajeno, mucho menos las acciones, si es un simple hecho no se faltan los mitotes Llego en los valores, igual creo en los traidores, porque la plaga merece los cimientos de un hombre Vengo autorizado y no, no más estoy hablando, le juegan al tonto mejor vayan sumicando Sumaré las cuentas, restaré todo el problema, ahora llegaré cuenta nueva, no hay más ni mejor oferta Aquí paga quien se enreda A mí se notaba nada ganó el publicarme, aquí se trabaja chico y sin desguilarse Genera ganancias, la oficina hay en finanzas, le leía a Guadalajara y en Culiacán Agüescala Cierto hay malos tiempos y de nada me arrepiento, se le extraña el viejo yo aquí espero su regreso Le sigue sus pasos, los valores inculcaron, hoy le agradezco a mi hermano por las notas del diario Vengo autorizado por un señor de sombrero, vayan ubicando al sidoral tal me refiero Traigo buena escuela, me inicié en esta carrera, junto con Pancho Pantera Porto la misma bandera, de Don Mayo y la gerencia Sus amigos hijos de la plaza y prueba de récords, ahí quedó la oficina, gracias